Fuerte advertencia de Álvaro Uribe sobre lo que sería el país si se aprueban las reformas. Se nota el temor de la inversión. El expresidente y líder del Centro Democrático hizo un video con un diagnóstico sobre el futuro de Colombia. Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, publicó en sus redes sociales un video en el que prevé el camino hacia que va al país con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El exmandatario hizo énfasis en lo que ocurrirá si se aprueban las reformas sociales, una de las banderas de la Casa de Nariño en este cuatrienio. El líder del Centro Democrático inició hablando sobre temas como subsidios, empleo, economía, seguridad y recursos energéticos. Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario, sin energías convencionales y atrasadas las renovables y con creciente control del narcoterrorismo, manifestó. También aseguró, sostener los subsidios para los pobres exige tener una economía vigorosa. Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Todo esto, según Uribe Vélez, atenta contra la creación de empleo, a la que se suma el temor por la reforma laboral. A esto se suma el temor a la reforma laboral que ahuyentará todavía más empleo, indicó el expresidente de Colombia. También advirtió que se podría llegar a un déficit energético, dado que el país se quedaría sin los recursos convencionales y sin los renovables. Y aseguró que la reforma a la salud quiere condenar a los colombianos que deben disminuir sus ingresos a gastar más de su bolsillo para acceder a este servicio. Por otra parte, habló sobre la reforma pensional. El dinero que les quiten a los fondos de pensiones creará mayores angustias para los pensionados del futuro. Uribe Vélez criticó al presidente Gustavo Petro porque el país sigue creciendo la fronda burocrática. Además, agregó que el reclutamiento de niños a manos de los grupos narcoterroristas destruye más y más familias y región tras región sepulta al estado democrático. A través de sus redes sociales, el expresidente sigue cuestionando la designación del ex paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz y su ingreso a la jurisdicción especial para la paz. El exmandatario asegura tener información de que a Mancuso le han llegado mensajes para acusarlo y ese sería uno de los propósitos de otorgarle esa figura. Además, preguntó por qué solo se tiene en cuenta a Mancuso y no a otros ex paramilitares. Para ser nombrado gestor de paz no se necesita la JEP. Entiendo por qué a Mancuso lo pasaron por la JEP y cuál es la diferencia con los otros ex paras, que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz. Y se saben las exigencias de acusarme en los mensajes que le llegan, manifestó el exmandatario. El expresidente también criticó que en la JEP algunos militares estén teniendo que responder por su papel en medio de sus funciones, siendo equiparados a los guerrilleros y ahora a los paramilitares. Nuestras fuerzas armadas democráticas nunca han sido beneficiaria de impunidad. Sin embargo, recibieron del proceso en La Habana el trato de ejércitos de matones como algunos que hubo en el continente, cuestionó Uribe. Uribe afirmó que los soldados del país fueron equiparados con terroristas que hoy están en la JEP, de igual a igual. Terroristas de las bar y ahora también en compañía de Mancuso, afirmó Uribe. La diferencia es del día a la noche, agregó. También hay soldados que aceptan delitos no cometidos para evitar el riesgo de 20 años de cárcel. Y ante semejante reconocimiento, ¿quién les dice que es mentira que cometieron el delito reconocido pero inexistente? Preguntó el exmandatario.